Miquel Butch, inasequible a las provocaciones. El conseller catalán de interior, nada más y nada menos, el tal Miquel Butch, es un tipo, sinceramente, inasequible a las provocaciones. Bien es cierto que le estamos pagando el sueldo y con todo el morro hace y dice lo que le da la gana en nuestro careto. La última es que agradece a los servicios de bomberos y de extinción de incendios en Tarragona los que han llegado de fuera del país. Ni que decir tiene que se refería a los bomberos de otras comunidades y a la UME y al Ministerio de Agricultura, es decir, a los aviones que han contribuido a sofocar el incendio del Valle del Ebro. Es impresionante, de fuera del país. Esto coincide, lo dice el tío, el mismo día en el que en tu cuenta bancaria, querido autónomo, si no te has dado cuenta, míralo, Hacienda acaba de cargar el primer tramo del IRPF de 2018. Te aseguro que te ha tocado pagar. Bueno, pues que sepas que con ese dinero, como esta mañana he escuchado a Luis del Val, te corresponde una parte en esos impuestos del sueldazo de los parlamentarios catalanes y, por supuesto, del sueldazo de Miquel Buch, el mismo que a los de la UME, dice las fuerzas de otro país que nos han ayudado a apagar el incendio. Inasequible a la provocación, otro escupitajo y no sé cuántas van, mientras tú y los demás a pagar el sueldo a este tío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!